Son tiempos en que la velocidad es el bien más preciado, pero velocidad no es lo mismo que vértigo. Velocidad es no quedarte atrás, es llegar primero para no perderte nada. Cuando algo nos moviliza, cuando tenemos un proyecto que alcanzar, cuando queremos ser protagonistas de ese sueño sin demoras. Velocidad es conectarnos con nuestros pares, con nuestros afectos. Cuando tenemos velocidad, el futuro parece más cercano. Somos Express Corp. Conectamos. 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 Conectamos.